Una reflexión sobre lo que está pasando actualmente con la reforma del gobierno del presidente Petro y la falta de responsabilidad política que existe en el legislativo. No podemos permitir que la mermelada siga decidiendo por los intereses de los colombianos. Arroba no más pantomima. Palabras de el senador David Luna. La responsabilidad política es la coherencia entre lo que se dice y se promete en campaña y lo que se hace y cómo se vota en el ejercicio legislativo. La responsabilidad política es decirle la verdad a los ciudadanos, es respetar los principios y la ideología de los partidos. Por eso resultó absurdo la coalición legislativa que el presidente Petro construyó con babas, con base en mermelada, con base en lentejas, con base en acuerdos burocráticos. Esa coalición claramente le estaba diciendo mentiras al país y a sus electores. Esos partidos le estaban incumpliendo la promesa de valor a los ciudadanos. Por eso resulta absurdo hoy que el presidente Petro pida que no haya persecución política en contra de congresistas de partidos que claramente no piensan como él y que están votando con él a cambio de unas migajas. Resulta absurdo que el presidente quiera poner a quienes están en contra de sus reformas en contra del pueblo. No, presidente. Quienes pensamos distinto a usted, estamos defendiendo una ciudadanía que le gusta construir sobre lo construido, que no le gusta polarizar. Entonces lo que está pasando en la votación de la reforma a la salud es una falta de responsabilidad política, es una falta de coherencia política, es un irrespeto del senador o representante elegido con sus votantes. Lo que está viviendo el sistema de salud es gravísimo. Por ejemplo, los pacientes con cáncer no están recibiendo sus medicamentos. Por ejemplo, muchos de los hospitales no están recibiendo los recursos que la nación debería estarles girando. Por favor reflexionemos y pensemos que lo que está en juego es su salud, es la salud de toda su familia.